¿Cómo es el panorama concretamente que se está dando? Tenemos tres fallecidos, seis personas internadas, dos en gravísimo estado. Exacto. Y, por supuesto, otros, una ambulatoria, recordemos también, y eso era el panorama y los números que manejábamos hasta el momento, y recordemos que tal vez hoy podría haber noticias de algunos de los resultados de los que se han enviado a los diferentes laboratorios, y también tal vez alguna novedad del Malbran podría llegar en el día de hoy, ¿no? Bien, esperemos, porque no se puede demorar tanto tampoco unos análisis para determinar qué pasó, porque es... A ver, el informe del Malbran, el resultado del Malbran va a ser determinante, porque ahí se va a saber a ciencia cierta qué fue lo que ocasionó estos decesos. Bien, Marisa, ¿algo más que agregar desde ahí? Desde acá nada, simplemente que está muy tranquilo, esperemos que siga así en el resto de la jornada, no sin novedades. Bueno, Marisa, muchas gracias. Volvemos con usted en cualquier momento en el móvil de Más Noticias. ¿Quién presentó a la señora Marisa? Como todas las mañanas, súper bella ella, súper bien vestida, por apasionadas, apasionadas, moda femenina, Mendoza 667, Galería Norte, Local 4. Bueno, llega...